Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre. A través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana venimos como siempre acostumbramos, ¿verdad? Miren, toda la leche se la dejan a la ternera. No la ordeñan. Ella es la que la vacía. La que la va a secar ahí estamos, miren, con esta bonita. Ya la ternera está igual que ella, de grande. Ahí están todas estas que están aquí. Son vacas que ya están preñadas, ya las están preparando ya porque ya están prontas para parir. Así es de que esta todavía está la misma ternera la está secando. Ahí estamos con esta, miren qué desarrollada, se ha pegado. Esta, no sé si me preguntaban por esta o por esta que está aquí, esta que está aquí, ya fue vendida. Esa que está ahí va para Puerto Parada. Esa que está ahí en este momento aquí llevándoles a ustedes. Cálmese pues, cálmese. La blanca. ¿Veis? Mira la parejera arriba. Es como bajotas están llenando, mirá la blanca. La coneja. Ahí está, no, esta pintada. Y esta, esta, esta no, que está arriba. Hoy están llenando, ¿verdad? Esta ya están ya, ya, bastante avanzadas. Ahí todos. Y aquí atrás, tres, cuatro. Hoy están llenando, ¿eh? O sea, le gusta la ternerita esa, ¿va? ¿Cuánto daría la, 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 la báclada? Le damos 14, ¿la puedo dar? ¿14, la dos? No quiero vender la chiva, ¿verdad? Le quería vender, quería dejar la chiva. No, con aquella chiva si se queda. Ya la quemé, pero ahorita ya la quemé. Ya la quemaste, ¿verdad? Chula la ternera. Bueno, el precio de ella, de verdad, por cualquiera que esté interesado, es de 14. 14 pesos, dice que si le dan los 14, sí la. Esta novia va a quedar una de las mejores. Sí. Porque le falta, a ti está haciendo tu nada, tú y yo no las hayas llenando. Pero mira cómo, cómo las está desplayando para los... Desplayando, para que es grande. Esta está ahí una de las otras. A Paco, a Paco, a Paco. Y esta ya está pronta para parir, entonces. Sí, así. Toda gente. Hoy están llenando de veras, como es. Sí. Cuando la va a que empieja a descolgar, es que ya... No, esta... Esta novillona, sí está chula. No parece que es una novilla de primer parto. No, mirá, macho. Sí. Qué chulada, va. Qué chulada, de... Hoy sí ya, hoy sí ya empezó a... Hoy ya va ingresando, de veras. Sí. ¿Por esta dijiste que querías? 18. 18. Sí. Esta va a ser mejor que todas las... Esta va a ser mejor que todas las... Esta está preñada de inseminación. No queda un poco de un cubo blanco, bueno. Miren. Está haciendo vía de primer parto, va. Sí, está haciendo vía de primer parto. Esta le gustaba el primito, fíjate. Pero el primito, ahorita, como el agua y el hielo, no lo ha dejado trabajar. Y esta sí le gustó bastante a él. La ubre que tiene, ¿cómo? ¿Cómo la tiene? Pero es... Esta sí es... El puerte que tiene. El puerte que tiene y todas las... Hoy sí se le nota, mirenla. La tiré tú rápida, ¿sí? Sí. No se le hagan falta a sus días para que para. No, esto bien, sí ya lo llevo. Ya tengo una vibra, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea... Yo de dónde que llegaron, tenía el gusto, quería darme el gusto de ver cuando aparecieron, de verle la... A ver, cuida, vaya la vaca, o la vea así, vea, la paquita. Ahí. La vaca ya cuando te dije a llenar, le vea la laguna así, cualquiera, pues... Estas sí son de acubeta, estas animalas, de verle. Ahí están todas, cada una de ellas, miren. Estas que estamos en este momento. Aquí mostrándoles, estas vacas ya están prontas para parir. Así es de que, así es como estamos a esta hora, nosotros, ¿verdad? Siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña. Esta es una novilla también, esta que estamos aquí. Ya. Ahí está también. Aquí está. Quieta, hombre. Quieta. Miren qué original se ve. El color de esta. Y miren la ternera que tiene. Vamos a ver si podemos. Estaba dando todavía como 10 botellas, pero ya no la están ordeñando. Se la están dejando todas. A la cría, miren. Chula la ubre que tiene. Miren. 14 pesos es el precio por las dos. La vaca y la ternera, ¿verdad? Para que ustedes, pues, miren. Chulada, ¿eh? Ya como le soltaron la vaca. Miren cómo se ha desarrollado de bonita. Esta novilla que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes como siempre, ¿verdad? Acostumbramos a llevar lo mejor de la ganadería salvadoreña. Miren. Ahí está. Ahí está ella. Esa es una novilla de primer parto. Esta que estamos ahí mostrándoles y llevándoles a ustedes. Ahí están todas. Estas ya están prontas para parir. Ya todas estas las están ya comidiando, apartándolas para que puedan desarrollar lo suficiente, ¿verdad? Con el cuido. Miren. Ahí está. Esa novilla de primer parto. Grande, 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 miren la ubre que tiene, la ubre que está desarrollando, ¿verdad? Así, mi gente, les dejamos a ustedes, ¿verdad? Todo, todo, todo estos ganado, todas estas vacas, miren esta novilla que estábamos aquí mostrándoles, ¿verdad? Esta ya también, miren, así está de bonita. Ya está pronta para parir. Allí vamos a tener el gusto de poder mirar, ¿verdad? Miren. Ahí está este bonito torito también. Guir que estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes, como siempre, buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña. 14 pesos para el que, para el que quiera, las dos de una vez, ese es el precio que está, si no se va, si no se van a ir a la bodega aquella de, 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 de la Quirolando. Ya está destinada. Y esta, ¿esta ya está pronto para parir también? Sí, ya ya va parir también. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Llevándoles lo mejor, como siempre, a cada uno de ustedes, para que ustedes conozcan. Miren, ahí están. La manada de los pollos. De los giros de pelea. Aquí tenemos también a un hijo de jaguar. Este que estamos en este mundo. Ahí está. Esta bonita vaca, miren. Y ya está pronta para parir, miren. La ubre que tiene. Dicen que es buena, buena para la leche. Esa que estamos ahí llevándoles y mostrándoles a ustedes. Así estamos a esta hora. Vamos a continuar, como siempre, acostumbramos, llevándole lo mejor de la ganadería salvadoreña. Ahí está esa novilla con esa vaca que estábamos en este momento mostrándoles y llevándoles, ¿verdad? Les pedimos de favor que nos ayuden a compartir estos videos, a suscribirse al canal para continuar nosotros llegando a más personas y poder llegar siempre a una meta que ustedes quieren que lleguemos.